Bueno, pues otra semana más y otra buena noticia para Linares. Yo ya dije hace unos meses que se estaba trabajando intensamente en estos últimos ocho meses para llegar a estos resultados. Y creo que hoy Linares puede estar feliz otra vez. Estamos hablando de una empresa muy importante como es SAC Vice Composite, que lo que va a hacer es traer empleo de calidad a Linares. Y sobre todo a la instalación de Santana. Es verdad que nosotros llevamos ya muchos meses trabajando con Ramón Rodríguez para que este proyecto se convirtiese en una realidad, que hoy ya se puede decir que es una realidad. Buscando financiación ministerio tras ministerio, buscando ese apoyo y esa subvención, esa financiación que pudiese dar luz verde a este proyecto que ahora darán ellos los datos. Como sabéis, también me pasó con él Linares Plaza. No me gusta a mí dar los datos de empleo porque tienen que ser las empresas las que digan cómo van a generar ese empleo. Pero estamos hablando de más de 100 trabajadores y trabajadoras de calidad con una inversión inicial cercana a los ocho, ocho millones y medio de euros. Y siempre la generación de empleo es una buena noticia, pero la generación de empleo industrial, que es lo que yo llevo buscando, demandando a las administraciones y trabajando para ello, es un salto de calidad importante para una ciudad meramente industrial, como lo ha sido Linares. Esto hace que recuperemos la ilusión en Linares, recuperemos el futuro que tiene que tener la industria en la instalación de nuevas tecnologías, nuevas empresas también en la ciudad, pero sobre todo hace que le demos importancia a algo que dije la semana pasada al presentar esos más de 600 puestos de trabajo que van ahí al parque comercial, que los inversores vuelven a confiar en Linares y vuelven a confiar en un alcalde. Creo que es importante que los proyectos se desarrollen como este viene a desarrollar una gran tecnología y una gran industria Linares y creo que es importante también reconocer que trabajando y echándose a la espalda proyectos que llevan estancados mucho tiempo suelen venir los resultados óptimos que es lo que queremos. Los precios son cubrir sus necesidades. Ellos inicialmente nos pidieron unos espacios que les hemos ofrecido en torno a 4.000 metros cuadrados, 4.500, supongo que ellos darán las cifras exactas y necesitaban una inversión para adecuar Santana, pero eso no es ningún secreto. Llevamos más de tres meses pidiéndole a la Junta de Andalucía que se siente con el Ayuntamiento Linares para redefinir la gestión del parque, para que podamos optar a esos 6 millones de euros que han anunciado a Bombo y Platillo que están disponibles para el parque, pero nadie sabe dónde está y nadie puede optar a ello, con lo que nos hace a nosotros tener que hacer un sobresfuerzo a la hora de buscar financiación para que estos proyectos vean la luz. No nos ha importado miles de kilómetros como el otro proyecto a Madrid, a Sevilla, para que el proyecto saliese adelante y para buscar esa financiación que haga que una inversión real en el parque de Santana y una adecuación de las naves real haga que el proyecto, como digo, como el que vamos a presentar hoy del SAC by Composites, vean la luz. El proyecto comienza por un requerimiento por parte de nuestro cliente lanzador, de Mondraker, debido a la ruptura de la cadena de suministro con China. Hay un proceso de industrialización global muy grande con respecto no solo a bicicletas, sino a cualquier producto industrial de cara a recuperar el know-how y el conocimiento. Entonces, somos personas que venimos del sector aeronáutico, de personas de alto conocimiento en aeronáutica. Yo, por ejemplo, vengo de Boeing, Prudencia Escamilla viene de Airbus y aplicamos todo lo que es tecnología aeronáutica, que fue el reto al desarrollo de cuadros de bicicletas de fibra de carbono de altas prestaciones. Las bicicletas que fabricamos no son bicicletas muy comunes, son bicicletas con un requerimiento muy exclusivo y aplicamos todo el concepto de fabricación avanzada, de industria 4.0, pero es importante que en un punto, en un momento, hemos parado pensando en la mano de obra. Y dentro de mano de obra, a nivel personal, conocí Linares hace 10 años y las capacidades industriales que tiene Linares y que tiene Jaén son capacidades industriales muy grandes, con unas personas muy cualificadas, con unos conocimientos muy cualificados y además que los centros formativos, universidades, tanto la de Jaén como la de Linares, nos aportan una curva de aprendizaje de todos los alumnos de personas jóvenes muy bueno. Entonces nos encontramos con una madre de personas con mucha experiencia de la antigua Santana Montor y personas muy jóvenes con muchas cosas que nos pueden aportar. Obviamente, esto es un proyecto incursivo, ¿vale? De hecho, prototipos se están desarrollando en Madrid, en Galicia... Entonces, en Linares se ha aglutinado todo el conocimiento, digamos, de un sueño de toda España en que España se industrializa y particularmente en poder demostrar que Linares puede tener industria, que en Linares se puede hacer tecnología productiva, que en Linares podemos competir con productos de calidad de Taiwán y ser líderes en el mundo, no solo en la fabricación de bicicletas, porque la ambición de SAC by Composite es también meternos en la fabricación de tuberías en fibra de carbono aeronáutica y en otros productos de alta cualificación. Y yo diría que es una apuesta, pero no es una apuesta, porque estamos sobreseguros con los recursos que tiene Linares a nivel personal y a nivel de personas, que es lo importante en un proyecto. Por lo que no quiere ser accionista de la empresa, él es cliente lanzador, pero mostrará que él es nuestro referente y obviamente el primer pedido, el primer requerimiento, el primer deseo es de ellos. Obviamente, ¿qué es lo que queremos? No cerrarnos a otros fabricantes. Hay obviamente muchos fabricantes de bicicletas de competición en toda Europa y en todo el mundo, realmente el mundo de la bicicleta es un duopolio, entonces estamos abriendo a ese duopolio mundial, estamos abriendo una planta para fabricar esos componentes. Pero obviamente habrá más. ¿Y hay una estimación de creación de empleo que pueda dar? Sí. Como os comento, va a ser una planta altamente industrializada, altamente robotizada, pero no se ha querido sacrificar el empleo. Entonces se va a contar directo 150 trabajadores. Y después habrá una huella de indeferidos del entorno, que se calcula en torno a 300 personas. Bueno, este proyecto ya está lanzado tres años, se lleva trabajando durante tres años, ya desde la entrada de Javier se ha ido impulsando muchísimo con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria ha ayudado muchísimo en todo lo que son la consecución de plazo. El primer prototipo se va a entregar en seis meses y empezamos a fabricar serie y calculamos en Navidad. El número de cuadros anuales son 22.000 cuadros. Estamos hablando de cada 15 horas, perdón, de cada hora van a salir 15 cuadros totalmente completos, pintados como los que tenéis detrás mía. Esos se embalarán y se enviarán a destino. Gracias. 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 Gracias.